Hola, yo soy Andrea de Ingeniería sin Fronteras y trabajo para el grupo de energía e industrias extractivas. En mi grupo entonces trabajamos justamente eso, el valor de la energía y cómo hacer para que esté al servicio de las personas y no al servicio de lo que llamamos el capital. Como sabéis, la energía es un bien común que es esencial para la vida. La utilizamos para cocinar, para iluminar nuestras calles, para calentar nuestros hogares cuando hace frío, para refrigerarnos, por lo tanto es algo esencial. Pero hay un problema y el problema es que esta energía, que es un bien común, como decía, esencial para la vida, está mercantilizado. Mercantilizado significa que está privatizado por empresas. Esta mercantilización de la energía y esta voluntad de sacarle el máximo beneficio hace también que estas empresas dediquen los máximos esfuerzos para generar el máximo energía posible con en un planeta en que los recursos son finitos. Por lo tanto, vemos como la generación de energía y esto debemos tenerlo claro, siempre tiene un impacto. Y en este esquema en que las industrias generan más y más energía, vemos en consecuencia que tenemos un impacto más y más grande. ¿Por qué? Mayoritariamente la energía se genera a partir de combustibles fósiles que contribuyen de forma muy mayoritaria al calentamiento global y por lo tanto también al cambio climático. Las consecuencias que vemos en el día a día son calores extremos, fenómenos meteorológicos inesperados, también vemos cómo sube el nivel del mar y estos son síntomas que conocemos, pero a veces nos cuesta relacionarlo con las causas, que es el uso de energías sucias que contaminan nuestro planeta. Visto las catastróficas consecuencias del modelo energético actual y sobre todo por lo que tiene que ver con el cambio climático, nos encontramos en un momento en que es urgente una transición energética. Lo decimos nosotras, pero también lo dicen nuestros gobiernos. ¿Qué pasa? Pues que la forma en que se está dando esta transición energética se parece mucho a lo que teníamos hasta el momento. En estos momentos estamos alrededor de una generación de energía renovable, es decir, de energías limpias, alrededor del 15,6%. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. El problema está en que este cambio de tecnología no va a cambiar la forma en la que se gestiona esta energía. Decíamos que el problema también es un problema social, no es solamente un problema ecológico. Entonces necesitamos que no solo haya un cambio de tecnología hacia de unos combustibles fósiles a unas energías limpias, sino que también necesitamos un cambio en la gestión de este bien común que pase del poder de las empresas al poder de las personas. A esto le llamamos soberanía energética. La soberanía energética la necesitamos para que todas las personas que necesitan esta energía sean capaces también de tomar decisiones adecuadas a sus necesidades y a su contexto ambiental. También teniendo en cuenta que no tiene que afectar a países terceros. Esto es muy importante porque, como decía ahora, en el momento en que queramos pasar a tecnologías renovables, veremos que también seguiremos necesitando materiales que son los minerales. Estos minerales no se encuentran de forma local. Se extraen desde otros países que normalmente están ubicados en el sur global. Sobre todo ahora hablamos del cobalto, el níquel y también el litio. Estos minerales se espera que crezca su extracción un 500%. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la extracción de los minerales tiene graves problemas en estos países, nos vamos a encontrar con otro problema en esta transición energética. Por lo tanto, debemos ser capaces de cambiar la perspectiva de no buscar el beneficio máximo al generar energía e ir más hacia un modelo que centralice las necesidades de la población a partir de una soberanía energética en que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de tomar estas decisiones por nosotras mismas. ¡Suscríbete al canal!